¡Hola amigos! ¿Qué tal están? ¡Bla bla 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 bla! Acaba de salir el primer teaser trailer de episodio 8 Como todos sabrán, en este momento en Orlando se están celebrando el Star Wars Celebration Por cierto, mi amigo Gary está allá, maldito, no sabes cómo te envidio Y acaban de soltar el trailer y lo han subido a YouTube Así que lo vamos a ver en este momento Les juro que me está temblando las manos, a ver... Tengo que apagar esta luz, no veo, no veo... Ray, ok, está entrenando con Luke seguramente Respira... No tiene sus títulos, pero bueno, no importa ¡Uff! ¡Qué emoción! Just breathe Está entrenando a Ray Están haciendo levitar las rocas, chiquitas, no como Luke Mejor me ca... Leía ¿Qué es eso? El casco de Kylo Ren El balance ¿Era un templo? El balance... ¿Era un templo? Es mucho más grande ¡Oh! El truñador con el lightsaber ¡Lignavidad! Los... ¡Ate, ate! ¿Qué le pasó a Finn? ¿Aún está... ¿Aún está mal? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Artrudito! ¡Pues Luke! ¿Haptime Phasma? Es hora... ... por el Jedi Es hora de terminar... ... por el Jedi ... por la final... Que eso confundió a la gente Porque en inglés se escribe igual, ¿no? Eh... Pero es en plural... Son los últimos Jedi Lo máximo... Lo máximo... Vamos a ver si es que... Eh... Se puede analizar algo... No estoy seguro... Porque la verdad es que no... No vi mucho... Eh... Que se pueda señalar... Oye... Esto es una referencia tal... La verdad no lo sé... Eh... Creo que hay clips... Incluso que han salido... Porque... Me han pasado la voz que ha salido el trailer... Ahorita mismo y me han dicho que hay algunos clips... No sé... Si es que de verdad hay algunos... Algunos clips... Eh... Nos vemos en... En el próximo video... Vamos a ver si es que hacemos un análisis... O no sé... Pero la verdad es que... Estoy con el hype a mil... Voy a tratar de informarme todo lo que pueda... Le voy a hacer... Este... Una llamada a mi amigo Gary... Porque él lo ha visto en vivo... Maldito te odio... Eh... Seguramente él debe estar orgasmeado y muerto por allá... En... En Orlando... Ojalá que te mueras... Nos vemos en el próximo video...